buenas qué pasa qué tal andamos hoy nosotros por aquí hoy bien y aquí estamos en este olivo he hablado esta mañana con este muchacho para rajarla y endulzar las tengo bastante me ha dicho que un día a ver si vengo con él a ver como como la faría y eso la verdad que esto tiene buenas aceitunas vamos que no nos dejan hasta el día para ver si nos da tiempo de ir a la sexta de aceitunas ya te lo digo yo porque si está ahora mismo llovizneando es que llevamos todo este mes todos los días sale un día bueno de sol sol sin sol lloviendo no ve aire así todos los días no voy a hacer nada así que esta tarde porque esta tarde yo creo que va a estar la tarde viviendo voy a ir y voy a comprar el bicho ese para rajar las cinturas porque tengo tengo otra cajina que me dieron el otro día también para rajarla porque un cubino es poco ya que estamos en tiempo de ello prepara unas pocas a ver si el año que viene fuera así gordas como éstas a ver si el año que viene fuera así gordas como ésta esta reina se la ha hecho para ahí porque esta gente para el aceite vale también vale para el aceite porque por aquí por aquí yo no sé por ahí pero por aquí la mayoría de la gente recoge también las cinturas que están caída en el suelo las barren y se recoge no creáis que son todas así recién cogeas del árbol y luego se tira un montón de tiempo algunas personas las tienen para el montón de días en sacos ahí todas juntas ahí lo he visto yo saco chorreando como aceite o caldo de las aceitunas lo he visto yo chorreando los días que se tiran en los sacos algunas dios como arrancáis en el árbol eh madre mía este me da mi boca guerra porque estaba seco digo para que lo quiero aquí estorbando bueno pues este ya le hemos cogido unas poquillas o sea las voy a coger todas al mismo porque podía coger otras poquillas ahí pero luego a lo mejor no son igual las voy a coger todas aquí y se acabó ya había un nombre a ver esto para que se lo quiera creer que se lo crea y el que no porque no se lo crea había un nombre que me ha comentado que si con eso de las varillas de la radioestesia también podía averiguar el agua más o menos que va por debajo de tierra yo por lo menos pues más o menos pues sí te haces una idea ¿no? a lo menos pues me dice más o menos a la profundidad que está y más o menos los litros que por la manera como se cierran las varillas o lo que sea exacto y eso no es nada yo eso no es nada hay gente que vamos yo bien lo creo porque yo creo que uno va a dejar el aire hace mucho aire y no nos vamos a enterar pero yo he leído por ahí me he metido para ahí en grupos de esos de radioestesia y la verdad es que yo hace un montón de años estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a hacer pozos de sondeo en Azuaga, al sur de Badajoz y anduve por toda la sierra norte de Sevilla todo el país, la zona de Córdoba, todo eso me lo andé haciendo pozos de sondeo a la nil de la sierra y todo y me acuerdo que yo veía a los tíos a los zauriles que se llaman aquí en España son zauriles yo veía ahí con los alambres de tal forma a mi y mis padres ya me lo habían contado y tal y eso no, que ya me habían contado temas de pozos de sondeo yo veía a los tíos con la varilla o el péndulo, aquí yo al principio no me lo creía mucho pues un día me acuerdo perfectamente un día para ir para a la zona de Peraleda desde Saucejo en una finca muy grande que había no había zauriles y yo yo la había practicado alguna vez y si se me habían cruzado los alambres y aquel día no había zauriles y no sabíamos donde hacer el pozo digo traes para acá una varilla le dije yo al de la máquina porque yo trabajaba allí con ellos no y le dije traes para acá una varilla para acá digo voy a marcar yo el pozo tenía yo 18 o 19 años entonces con las varillas pum 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 y se me cerraron le dije yo a Manolo que se llamaba Manolo el hombre o se llama no sé si digo aquí hay que pinchar ahí está seguro pincha ahí pinchado y en efecto un pezo manantial espectacular pero en aquella época no controlaba yo solamente donde se me cruzaba y punto pero luego ya había un pozo que los he marcado y la verdad es que muy bien el pozo que más agua ha dado de los que han marcado cuánto ha sido yo creo que aquel aquel el primero aquel salió un chorro aquello el tubo era así por donde sale la arena del azúcar del pozo según perfora la máquina el tubo era así el de la salida y salía un tanto del tubo de agua corriendo un caño como un caño y ya está salía según decían por lo menos a lo mejor 40 o 50 mil litros la hora un pedazo caño terrible pero le da sonido fue aquello yo yo es más o menos uno de los pozos que más he visto yo salía agua y la verdad pues que sí que yo yo sí creo en el tema de la amarilla y eso creo que lo has hecho también cuando tenía tenía una máquina excavadora hiciste varios pozos con la mixta yo tenía una mixta yo antiguamente tuve una mixta después de los trabajos aquellos de los sondeos tuve una mixta e hice varios pozos con la retro en peraleda de la mata en peraleda de la mata y los marques yo también digo aquí aquellos de los pozos que hice que no fueron 4 o 5 estos con agua y algunos entubados y todo con la máquina y todos normalmente todos me han salido con agua que no quiere decir que a lo mejor falles en un pozo porque a lo mejor el agua esté más profunda de lo que si no sabes controlar el tema de la profundidad pues puede estar el agua muy profunda ¿no? entonces no es que falle después es que no has llegado al agua pero yo normalmente cuando he marcado un pozo tanto de sondeo como con la máquina he fallado poco en lo mío en lo mío he fallado para que veáis en casa de herrero cuchillo de palo pero he fallado porque solamente entra una mini de esas chiquilinas y esas pues a no ser que te hagas una rampa y te vayas bajando con una rampa pero no lo desplaz porque la economía no está para tirar cohetes si no yo ahí en lo mío seguro que dando dos metros más o tres se se llena de agua solo entonces tienes que llegar hasta el malantial bueno aquí un amiguete donde estuve el otro día por la leña donde marquemos el otro vamos eso os lo puede contar el de la máquina se puso a hacer un pozo fue el de la máquina vamos que el caso que me había llamado a mí yo no pude venir o no sé qué ¿no? sí y pedió permiso y se puso a hacer un pozo de sondeo sí, le marcó él lo marcó el de la máquina sí y me metieron 100 metros ¿no? sí, 110 o 110 le salió seco me llamó dice 20 para acá me dice marcamelo no sé qué pues pues nada no andé casi nada muy poquino digo aquí y está seguro digo aquí digo tú tienes que pinchar aquí y ya digo que le tenía que hacer un portillo y se lo dije digo mira si no te sale agua si no te sale agua digo cojo yo y te hago el portillo si el portillo se había tirado para que entrara la máquina para que entrara la máquina si no sale agua digo yo te hago que ahora tienes el portillo pues me daba como apuro de si pues ya se había gastado mucho dinero nace un pozo nace un pozo y le había salido ese eco pues no se confió mucho y llamó a otro zauri y llamó a otro zauri de por aquí de la zona que decía que era muy bueno y aquel fue allí con el péndulo que el cámara lo vio ¿no? sí dice que le daban vueltas al péndulo sí en vez de tener la mano quieta pues la movía la movía la mano era así claro dice aquí dice donde ya había marcado dice que le daba agua pero que había poca y si el agua está ahí más abajo pues se confió pincharon también 100 metros 118 la segunda vez donde dijo el otro zauri sí seco y seco que si hubiera ido yo y lo hubiera yo visto el agua a un metro más para acá a lo mejor hubieran cogido algo de agua hubiera cogido quizás agua pero vamos a un metro más para acá porque lo estuve yo mirando después pues luego ya me volvió a llamar después de pinchar dos veces sí porque es que el zauri ese decía que donde tú decías había agua había agua pero que hay más pero que hay más abajo se juntaban tres o cuatro corrientes y si aquí viene aparatos pues el caso es que me volvió a llamar ya de tercera vamos no de segunda o de tercera así dice míramelo bien que no sé qué que no sé digo ya te lo he dicho una vez digo tú tienes que pinchar que digo olvídate se lo dije digo si te sale agua a menos de 50 metros de 50 metros algo así fue digo a menos de 50 metros me das 500 euros puso una cara justo cuando yo te lo estoy diciendo es por algo pues llamó a la máquina o la tenía para allí la tenía para allí sí estaba allí ya estaba allí pues cogió el de la máquina el mismo el de la máquina decía que no pinchara dice no pinches dice porque estamos muy cerca del otro del que había hecho el primero sí habría 6 o 8 metros sí no pinches yo no pincharía o el cancho cerrado está muy cerrado el terreno este cancho y te va a salir seco todo yo se lo dije pinche digo pincha ahí hombre digo te estoy diciendo que pinche si quieres tienes agua pincha pues había para allí otro vecino de para allí que dice que también lo controlaba el tema de la radiostesia cogió una varilla y la puso para aquí arriba así y donde yo le decía se le ponía con cada vuelta y dice sí a mí me marca agua coño te estoy yo diciendo que que pinches pues en efecto se pone a pinchar y el primer manantial le salió a 6 metros a los 6 metros bueno nada más empezaba a perforar la máquina se notaba que temblaba todo el terreno como si el cancho ese estuviera ya hueco por debajo y temblaba como temblaba todo el terreno pues el primer manantial lo cogimos a 6 metros sí luego a 45 o 50 metros salió otro que hubo en un sitio que entraron dos barrinas sí por lo menos 6 metros sin perforar sin perforar es decir que ahí lo que había era una cueva y ya digo luego a los 70 y tantos metros ya cogimos otro manantial es decir cogimos tres manantiales donde yo le marqué porque eso se nota si está saliendo el chorrino así y luego sale así también se nota en el cambio del terreno el cambio del ruido de la máquina se nota el cambio del terreno pues si va pillando cancho duro y va por aquí la veta de manantial de agua pues ahí ya hay un cambio ya cambia la máquina de sonido y todo ahora luego tengo ahí las varillas luego ya os hago yo si eso un vídeo viendo a ver si aquí hay agua que aquí no hemos mirado no podemos mirar así que voy a ver si termino de coger las aceitunas y ya las vemos que ya llevo media fiestina pero como me lío a hablar pues aquí la tengo este año sigamos enduzadas aceitunas ahora luego grabamos un poquillo con el tema de las varas a ver si hay aquí alguna corriente y ya está